Vaya con Dios Y estamos leyendo Mateo capítulo 13 con las parábolas de Jesús Todo el capítulo 13 es de parábolas Y solo quisiera hacer referencia al verso 10 Porque todo este pasaje es de parábolas Y dice el verso 10 Entonces acercándose a los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos Mas a ellos no les es dado Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más Pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Por eso les hablo por parábolas Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden De manera que se cumple a ellos la profecía de Isaías que dijo De oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Y con los oídos oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón entienda Y se conviertan Y yo los sane Pero bienaventurados vuestros ojos Porque ven y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto os digo Que muchos profetas y justos Desearon ver lo que veis Y no lo vieron Y oí lo que oís y no lo oyeron Escuchando a John MacArthur Él dice que a partir de esto Jesús ejecuta un juicio sobre los judíos Recuérdese que Mateo está escrito para los judíos Y antes de esto Jesús les había hablado claramente Y ellos decidieron no creer Y a partir de esto dice Que les empezó a hablar por parábolas Y es la ejecución de un juicio para ellos Seguirles hablando Pero en clave para que no entendieran Y solo los discípulos de Jesús Iban a poder entender Así que esa es una de las interpretaciones Por las cuales Jesús habla en parábolas Y por otro lado para nosotros Es un lenguaje codificado Que denota que el que tiene interés de entender Va a seguir indagando e investigando Para entender lo que el maestro quiere decir Y el lector o escuchador superficial Va a decir No lo entiendo, no lo quiero Pero aquel que está interesado En las enseñanzas del maestro Va a seguir indagando y va a decir ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué dijo esto? Señor, ¿qué me estás diciendo? Y va a obtener más Por eso dice Jesús Aquel que tiene le será dado Y el que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Por eso quisiera hacer este previo Antes de que María José nos ayude Con la lectura de las parábolas Que nos tocan hoy Así que por favor María José Adelante Muy bien Empezamos entonces con Mateo 13.44 La parábola del tesoro escondido Además el reino de los cielos Es semejante a un tesoro escondido En un campo Cuando alguien encuentra el tesoro Lo esconde de nuevo Y muy feliz va y vende Todo lo que tiene Y compra ese campo Muy bien En el versículo 45 dice También el reino de los cielos Es semejante a un comerciante Que busca buenas perlas Y que cuando encuentra Una perla preciosa Va y vende todo lo que tiene Y compra la perla En el verso 47 Asimismo el reino de los cielos Es semejante a una red Que lanzada al agua Recoge toda clase de peces Una vez que se llena La sacan a la orilla Y los pescadores Se sientan a echar El buen pescado en cestas Y desechan El pescado malo Así será Al fin del mundo Los ángeles saldrán Y apartarán De los hombres justos A la gente malvada Y a esta gente La echarán en el horno de fuego Y ahí habrá llanto Y rechinar de dientes Muy bien Entonces tenemos Tres parábolas Que nos enseñan Las verdades Y nos destacan Las verdades Del reino de los cielos Tenemos que poner atención A lo que el Señor Nos está diciendo Y como decíamos Aquellos Lectores Y aquellos interesados En profundizar más Vamos a poner atención A qué nos está diciendo Jesús Y las primeras dos parábolas Tienen que ver Con la prioridad Que tenemos que darle A las cosas de Dios Y a la necesidad Que tenemos De darlo todo por Él Que cuando uno Conoce el Evangelio Quiere dar todo por Él El reino de los cielos Es semejante A un comerciante Que busca buenas perlas Y cuando encuentra Una perla preciosa Va y vende Todo lo que tiene Para comprar esa perla Y también Esta era la primera Y el otro es Un tesoro escondido Un tesoro escondido Que alguien Cuando encuentra un campo Que tiene ese tesoro Vende todo lo que tiene Y feliz Compra el campo ¿Por qué? Porque ahí está ese tesoro ¿De qué les habla esto a ustedes María José y Huguito? A mí lo que me impresiona Es que en tan poca porción De lectura Hay tanta enseñanza Tanto que Jesús Quiere hablar a nuestro corazón Y definitivamente Comprender que el reino Del Señor Es tan valioso Que vale la pena Sacrificarlo Absolutamente todo Cuando alguien Encontraba un tesoro En un campo Yo me imagino Esa felicidad Y la emoción De encontrar un tesoro De algo tan valioso No sé si en la actualidad Habrá una oportunidad Así de encontrar un tesoro Pero la emoción De encontrar un tesoro De ir y venderlo todo De ir y sacrificar todo Para regresar Y comprar ese campo Donde está el tesoro Escondido Para sacarle sin duda El mejor provecho Y definitivamente Estas dos parábolas Las dos parábolas Que leímos Del tesoro Y de la perla Nos hablan mucho Del valor Del reino del Señor O de lo que debemos De valorar También nosotros Como pueblo del Señor El reino del Señor Una cosa Que podríamos ver En las parábolas Es que si alguien No sabe Que ahí está Ese tesoro Y mira a alguien Feliz comprando Y dándolo todo Diría Qué tontería ¿Verdad? ¿Cómo es que está Dando tanto Por algo que no tiene Valor? Porque él no sabe Yo creo que nosotros También a veces Podríamos vernos así Cuando alguien dice Pero qué tontería ¿Cómo estás dispuesto A ceder en eso? ¿Cómo no peleas En aquello? ¿O cómo peleas En esto? ¿Verdad? Y a veces Uno lo está haciendo No necesariamente Por lo que todos ven Sino por lo que Dios Le ha dicho a uno ¿Verdad? O por la instrucción Que uno tiene de Dios O por lo que uno Ha comprendido de Dios De acuerdo a la Biblia Creo que es un ejemplo De lo que nosotros Podemos estar dispuestos A hacer Y lo que Jesús Vino a hacer También cuando él Vio Vino a dar su vida Hay una canción Viejita que se llama Ambición secreta En inglés Que dice Él vino Y se paró Y estuvo dispuesto A pelear Estuvo dispuesto A confrontar Nadie sabía Cuál era su ambición Secreta Su ambición secreta Era encontrarnos A nosotros Era salvarnos Y ahora nosotros Creo que podemos Devolver eso Y aunque nadie Nos entienda Y a veces va a decir ¿Vos estás dispuesto A no pelear? En eso Estoy dispuesto Tengo algo Tengo una ambición secreta Que es agradar A mi Señor Jesús Y en eso Se me puede ir la vida Y entonces la vida Puede ser emocionante No se trata de ¡Hala! ¡Qué tontería! Todo lo que te toca Que hacer Todo lo que te toca Que ceder Todo lo que te toca Que renunciar Y ese es el costo Del discipulado En otro texto En la Biblia Nos dice que Si a uno No está dispuesto A dejarlo todo Tu casa Incluso por encima De la familia ¿Verdad? Hijos Papás Uno no es digno Y uno dice ¿Cómo es eso? ¿Acaso Señor Tú quieres Que yo no quiera A los míos Si tú me has mandado Que tengo que amarlos Como a mí mismo Y la respuesta No es esa Sino que Él dice Yo quiero ser la prioridad Así que yo me pregunto ¿Será que Dios Está haciendo mi prioridad? ¿Verdad? ¿Será que le puedo obedecer Y ponerlo sobre otros intereses Que puedo tener Que son válidos Intereses económicos Intereses relacionales ¿Verdad? Intereses comerciales Que el Señor nos ayude Ahora ustedes A que podamos siempre Tener esa prioridad Y el asunto Si lo hemos logrado Dimensionar y valorar ¿Verdad? Porque Jesús está diciendo Que el que es un coleccionista De perlas O el que encuentra Un tesoro en un campo No es una teoría Para esta persona Si nuestra persona Hoy lo diríamos El que encuentra petróleo En nuestra época Sería El que encuentra petróleo En un campo Va a vender Todo lo que tiene Porque sabe Que ahí hay petróleo Y eso es El reino de los cielos Ahora ¿Qué es el reino De los cielos? Es entender Que tomado De la mano Del Padre Yo puedo operar Con principios Gloriosos Y maravillosos Y quiero seguirlos Descubriendo Y quiero seguir Experimentando Y aplicando Principios superiores A los principios De este mundo Eso es vivir En el reino De los cielos Porque Jesús dijo Siento predicar Diciendo El reino De los cielos Es acercado Y nosotros Los que conocemos Al Señor Deberíamos Cultivar Ese anhelo Ese deseo De decir Señor Yo quiero Operar En el reino De los cielos Yo quiero operar Con los principios Del reino De los cielos Y sé Y sé que Me va a costar Todo Pero no importa Yo estoy dispuesto A rendir Todo lo demás Y ponerte Como prioridad Y la pregunta Amigo es ¿Será que hemos Entendido Ya el reino De los cielos Para valorar El contenido Y la relación Con el Señor Y los principios Del reino De los cielos De esa manera Y decir Que me cueste Todo No importa Voy a ponerlo Como prioridad Esa es La reflexión De las primeras Dos parábolas Que hemos leído Y yo quería Añadir un poco Aquí Yo me veo Como Sí, cerca Ansiosa Pero como Esa perla Que Jesús Andaba buscando Porque ¿Cómo encuentran Una perla? ¿En qué estado La encuentran? ¿No? Está en su mejor Condición Cuando En el fondo Del mar Encuentran las conchas Y ahí extraen Las perlas Y no que Están sucias Están Contaminadas Están No están En buenas condiciones Entonces yo Creo Lo que yo También entiendo Para mi corazón Es que para Jesús Yo valgo muchísimo Y él encontró Lo mejor en mí Él quería sacar Lo mejor de mí Él me quería pulir Él quería que yo Sacara brillo Que luciera lo mejor posible Y por eso pagó Pagó el precio Por mí Pagó con su propia vida Hizo todo el sacrificio Que era necesario Para poder Tenerme Donde hoy estoy Para que yo pueda Disfrutar De los beneficios Del reino De los cielos Así que Entiendo entonces A través de esta parábola De la perla También que Jesús Me valora mucho Y te valora También mucho a ti Pero tienes que ser Dejarte encontrar por él Para que él Saque lo mejor de ti Excelente Yo todavía con las primeras Dos parábolas Pero fíjense que Como a veces uno No entiende Lo grande que es ¿Verdad? Una manera para mí De entenderlo Es pensando en el tiempo Si yo aquí voy a estar No sé Cien años Primero Dios ¿Verdad? Pero si lo comparo Con mil años Con diez mil Con cien mil Con la eternidad Entonces uno empieza a decir Bueno Esto vale más ¿Verdad? Y entonces Debo estar dispuesto A dar mi vida Y la Biblia nos llama En otro texto Donde dice que Usemos las riquezas Injustas Incluso para ganar amigos Pero cuando estemos allá Lo vamos a A valorar Porque las relaciones Son lo que valen Y va a ser algo Para la eternidad Y entonces Como cuando yo Tenía Andaba en bus Y entonces A cada poco Me bajaba para tocarme Así en la bolsa Si tenía todavía Así Me lo volví a tocar Porque cuando tenía Algo importante Quería verificar Que si seguía allí Porque le daba importancia Pero cuando nosotros Valoramos que la eternidad Es lo que estamos Opezando con nuestros Actos de aquí Creo que entonces Es una manera De poder darle La importancia A las cosas Genial Y la Según La tercera parábola Que estamos leyendo hoy Dice Que el reino Que el reino de los cielos Es semejante A una red Que lanzada al agua Recoge toda clase De peces Y una vez Que se llena La sacan a la orilla Y los pescadores Se sientan a echar El buen pescado En cestas Y desechan El pescado malo Así será El fin del mundo Los ángeles Saldrán Y apartarán A los hombres Justos De la gente malvada Y esa gente La echarán Al horno De fuego Y ahí Habrá llanto Y rechinar De dientes Esa es Otra parábola Que nos tiene Que alertar Muchísimo Y es que Diríamos No todo lo que Bría es oro Y creo que Para todos nosotros Debe ser Un motivo De reflexión El hecho De Mi Caminar Con el Señor Es genuino Realmente He encontrado El reino De los cielos Porque a nadie Le es oculto Que mucha Gente se dice Ser Fiel a Dios Ser cristiano Ser Hijo de Dios Pero no está viviendo De acuerdo A los A los preceptos Del Señor Cuánta gente Se acerca a la iglesia Por un tiempo Y después se aleja Cuánta gente Tiene un cambio Momentario Momentáneo Pero después se aleja Y después dice Ay si vos Que aburrido Estar en esa iglesia Yo si Busqué a Dios Por un tiempo Pero ay vos No aguanté Y eso es lo que dice aquí Es como una red Que trae Todo tipo de peces Pero no todos los peces Son buenos Y quiero Decirte que Esta es una parábola Que a los verdaderos Discípulos Nos debe despertar Esa inquietud De decir Será que yo Si soy de los peces Buenos Es decir Quiero verificar Que haya frutos En mí De verdadero Hijo de Dios No quiero ser De esos peces Desechados Es decir Gente que Aparentaba ser Pero nunca fue Lujito hablábamos Con Bueno y con María José De esto Si en segunda Corintios 13 5 Dice Examinados Si están En la fe Realmente Creo que debe Tener dos lados Porque por un lado A mí me preocupa Un poco Y sobre todo Que cuando uno Se examina Detenidamente Dice Yo así 100% bueno No soy Pero el Señor Me está ayudando Pero creo que no No está en cuanto A la perfección El asunto Porque si no Ya no sería Por la gracia Del Señor Creo que tenemos Que tener la tranquilidad De que en su gracia Él nos Él nos lleva Él nos lleva En sus hombros Él completa Lo que nosotros No somos Pero por otro lado Examinar que estamos En el verdadero evangelio Y eso quiere decir Que puede haber Un evangelio diferente Si Precisamente El no confiar En la gracia de Dios Sino querer confiar En nuestras propias obras Dice Gálatas Que es Un evangelio Que no es el correcto Así que al examinarlo No debemos entrar En preocupación De que vamos A perder la salvación O de que Tal vez La gracia de Dios No es suficiente Sino que examinarnos Si de verdad Estamos confiando Completamente en el Señor Si estamos entendiendo Esa eternidad Que estamos hablando Yo creo que Esa es la manera Que yo lo veo Y aunque si Crea que no Le despierta a uno Un No sé qué decir Una preocupación Creo que Es precisamente Esa preocupación La que nos hace ver Y nos empuja A que tenemos Que confiar Plenamente en el Señor Y es que Pues leer esto Es así como Ah, o sea Que no estamos Todos separados Los que hacemos bien Los que hacemos mal Estamos todos revueltos Y hasta el momento Señor, yo tengo que hacer Estar seguro El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Hasta predicaba Y no vamos a ver Nosotros Son los ángeles O Hijo de Dios Va a haber gente Va a haber gente Que aparenta ser Y no lo está haciendo Nuestra responsabilidad Es tener La convicción De decir Como decía Examinados Vosotros mismos Que es Colosense Estamos en la fe Segunda Corintios Segunda Corintios Trece Trece Examinados A vosotros mismos A vosotros mismos Si estáis en la fe Entonces Eso es Siento la presencia De Dios Tengo testimonio Del Espíritu Santo Cuando hago algo malo Y también cuando hago Algo bueno Porque el testimonio Del Espíritu No solo es cuando Hago algo malo Cuando estoy en la adoración Siento que Dios está ahí Siento que me está hablando Siento que me está confirmando Eso es Que encontré El reino de los cielos Y estoy aplicando Viviendo En los principios Del reino de los cielos Ah, que lindo Que lindo Bueno, no es para inseguridad Es para seguridad ¿Qué tal si oramos Huguito? ¿Qué tal si oramos Para que si alguien Está con alguna duda De estas Pueda confirmar Que está en el Señor? Oremos entonces Con toda la audiencia Padre en el nombre de Jesús Gracias porque tú Nos has llamado Para ser tus hijos Señor Gracias porque tú Nos diste el entendimiento Para entender Que solo en ti Hay salvación Y solo en ti Hay también felicidad Señor Hoy queremos pedirte Que tú nos ayudes A entender lo grande Que eres tú Señor Para poder seguirte Con todo el corazón Para poder dar Toda nuestra vida Y te pedimos Señor También que tú nos Ayudes a confiar Siempre en ti Señor Que podamos ser Esos peces buenos Que estamos en tu red Pero que te seguimos Señor Que transformamos Nuestro corazón A través de la obra De tu Espíritu Santo Señor Gracias porque nos has llamado Queremos siempre seguirte Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Así que le queremos recordar Que el Bible Challenge Estamos empezando Hoy el Nuevo Testamento Y el primer libro Que se escribió El Nuevo Testamento Se cree que fue Santiago Por eso estamos empezando Con Santiago Así que lo invitamos A hoy arrancar Santiago capítulos 1 a 3 Y por otro lado Le recordamos Que el tema hoy Es Dios está obrando Y a veces nos pasan cosas Que no entendemos ¿Sabe? Esta semana Yo estoy en una situación Donde Dios me está hablando Con llaves Me regalaron un llavero Se me perdieron unas llaves Y Dios me está hablando Con el tema de las llaves Voy a predicar de las llaves Del reino este domingo Y hasta ayer Se me hizo claro Todo lo que Dios me está diciendo Acerca de las llaves Así que lo quiero invitar A que usted Se dé cuenta De cosas que Dios Le está diciendo Y que abra Su corazón A lo que Dios Le puede estar indicando Y como dice el Señor A las personas De allá afuera Les pasan cosas Y ni cuenta se dan Pero a ustedes Yo les revelo Cosas A través De lo cotidiano Porque al que tiene Le será dado más Y al que no Tiene Aún lo que tiene Le será quitado Recuerde Dios está obrando Dios le está hablando A través de este programa A través de otras circunstancias Estemos atentos A lo que Dios Quiere decir Por eso lo invito A no despegarse Vamos a hacer una Breve pausa Pero regresamos Esto se llama Vaya con Dios Fija tus ojos en Jesús Camina a su lado Y prepárate para vivir Una vida Extraordinaria Iniciamos con la lectura Entonces esperando Que Dios tenga Respuestas para ti El día de hoy Encuentra la llave Que abre la puerta De tu destino Un amigo estaba feliz Con un proyecto Con el que le había ayudado Pero no me podía Pagar la totalidad Del mismo Me dijo Siento mucho Que no te puedo pagar todo Pero tengo dos guitarras Que te puedo regalar En su lugar Por desgracia Una no estaba En muy buenas condiciones Pero la otra Era una guitarra Álvarez En muy buen estado Las guitarras Álvarez Son una joya De categoría profesional Que han sido diseñadas Para los guitarristas Más exigentes Tienen un repertorio De maderas Y componentes De la más alta calidad Que ofrecen una personalización Y además cuentan Con un sonido Envidiable Pensando que era Mejor que nada Acepté las guitarras Por aquellos doctores Que les pagan Con caínas Y con de todo Acepté las guitarras Y las llevé A casa Donde estuvieron En nuestra sala De juegos Durante meses Dice el autor Varias veces Intenté tocarla Álvarez Pero al hacerlo Me dolían los dedos Y se me quitó El interés De aprender Pasaron los años Y mi hija Michelle Intentó tocar la guitarra En varias ocasiones Pero le gustaba más cantar Algo para lo que tiene Un don Entonces un día De la nada Mi hijo Mike Se interesó Por tocar la guitarra Era un joven adolescente Y estaba creciendo Muy rápido Y como todos los jóvenes Estaba buscando cosas Con las que conectar Pude ver que a Mike Le estaba sucediendo Algo especial Esa guitarra De forma inesperada Y sin querer Había destapado Algo en su interés No tardamos mucho En descubrir Que mi hijo Tenía un don Para la música Tanto para componer Como para tocar Casi todos los días Podía escuchar a Mike Arriba durante horas Cantando y tocando Canciones Que él mismo Había escrito Como padre Como padre Siempre es maravilloso Ver a tus hijos Descubrir algo Que hace que sus corazones Canten Dios estaba haciendo Algo en la vida De Mike Y a la vez Preparando el camino Para un futuro Con el que ninguno De nosotros Habíamos soñado El catalizador De todo eso Fue esa guitarra Mike se inscribió En el programa De música De su escuela Un programa Muy respetado Dirigido por un hombre Llamado Larry Doley Y estaba creciendo En el señor Con su música Mientras tanto Yo seguía viajando Para hablar en iglesias Y en eventos Se produjo un evento Memorable en Daytona Beach Y yo era el orador Principal El grupo de música Que habían traído Los organizadores Eran una pareja Que pastoreaba Una iglesia En Austin En Austin, Texas Y también había fundado Y dirigía Un conservatorio Al final del evento Me pidieron Si podía ser el orador Para el día De la graduación De su conservatorio Acepté Y esa misma primavera De allí El discurso De graduación Después de la ceremonia De graduación Mientras cenábamos Les dije al pastor Y a su esposa Lo mucho que le gustaba A mi hijo Mike cantar Y tocar la guiarra Y que estaba pensando En ir a un conservatorio En un Ir a un conservatorio En Australia Ellos escucharon Atentamente Y después Dijeron que les encantaría Que asistiera A su conservatorio En Austin Donde yo acababa De dar el discurso De graduación Mike y yo Hablamos sobre ambos lugares Visitó el conservatorio En Austin Y al orar Y pensar en ello Supo que debía De ir ahí El programa Era completo Y Mike Creció en sus habilidades Musicales Pero no estoy seguro De que fuera La razón principal Por la que Dios Lo guió hasta allí Durante su estancia Empezó a salir Con una cantante Llamada Brittany Y enseguida Se hicieron novios Se casaron Y ahora tienen Unas gemelas Preciosas Dicen Nuestras nietas Emma y Olivia Esta historia de Dios Dice el autor No termina ahí Mike Es actualmente Líder de Alabanza Y Brittany Es parte del grupo De Alabanza En una iglesia En Tulsa Dirigida por el director De artes de adoración Larry Downey El maestro de música De Mike En la secundaria Todo esto Ocurrió por una guitarra Algo que el dador Y el receptor Nunca esperaron Que sucediera Me gusta mirar Atrás en la vida No con un espíritu De lamento Sino de asombro Por lo que Dios Está haciendo Cuando no teníamos Ni idea Ahora veo Que Dios tenía El futuro de Mike Y Brittany en mente Cuando mi amigo Me pagó Con una guitarra Y escuche Dios orquesta Cosas inesperadas Para todos Tú incluido Él está haciendo Algo por tu futuro Que aún no puedes Saber O entender Él está obrando Hoy en ti Y en los días Que tienes por delante Él está a tu lado No contra ti Oiga esto Él está a tu lado No contra ti Por lo tanto Recorre el camino Que Él ha puesto Delante de ti Por donde estás ahora Y con lo que tienes Creo que Dios Traerá guitarras Entre comillas A tu vida Como catalizadores Para ayudarte a ir Donde Él quiere que vayas Y para que seas Lo que Él quiere que seas Así que sigue caminando Y mantente abierto A bendiciones inesperadas Cambios de planes Inesperados Y encuentros Inesperados Con personas Algunas personas No alterarán Tu destino Y está bien Dios incluso Pondrá personas Totalmente desconocidas Y oportunidades Sorprendentes En tu camino Para llevarte Donde tengas que estar El que te dirige Sabe dónde Y por qué Te está dirigiendo Y te dará Las llaves Para abrir tu futuro Úsalas Y sé tú mismo Cuando te das El lujo de ser tú Creas oportunidades La llave correcta Abrirá la puerta correcta La guitarra Que hay para ti Hará sonar una música hermosa En tu vida Y en las vidas de otros Mientras escribía esta parte Sentí sinceramente Que debía animarte A hacer esta sencilla oración Señor ¿Cuál es mi guitarra? Por favor Muéstramela Si lo he intentado Y no he sabido usarla Muéstrame Cómo volver a comenzar Ayúdame a comenzar de nuevo Sostén mi mano Y mi corazón Mientras doy El siguiente pasito Gracias Señor Por tu plan para mí Que sea una bendición Para otros En el nombre de Jesús Te lo pido Amén Mire qué Qué párrafo más O qué capítulo Más inspirador El de John Mason Cómo nosotros Debemos estar atentos A esas pequeñas cosas Y yo te diría Que son esas parábolas Que el Señor Está trayendo a nuestra vida Cosas de la vida cotidiana A través de las cuales Dios nos está guiando Para mostrarnos Qué es lo que viene Y él acá Habla de una guitarra Que con la cual le pagaron Él la tenía allí Su hijo Con eso Aprende a tocar Y se le abre Y se le abre Una carrera De vida A su hijo Y así Pequeñas Entre comillas Casualidades Nos pueden llevar A cosas Que nosotros Ni siquiera Nos imaginamos Que Dios estaba Orquestando Para nosotros Y se me viene Este caso De cuando Saúl va a buscar Las asmas Perdidas de su padre Y a través de eso Dios lo lleva a encontrarse Con el profeta Samuel Y Samuel le dice Tú eres el próximo rey De Israel Y al rato dice No te preocupes Por las asmas Tu padre ya las encontró Está preocupado por ti Pero muchas veces Eso Estamos buscando una cosa Y a través de eso Dios nos lleva A mostrarnos otra Romanos 8.28 Dice que todo Ayuda para bien A quienes amamos Al Señor Probablemente En tu vida Han sido guitarras O cosas muy buenas Que han sucedido Pero para otros Si yo te hablo A título personal Ese catalizador Que utilizó el Señor Fue el dolor La desesperación La frustración Me llevaron A tener que dar pasos Y a encontrar Esas oportunidades Que Él tenía Para mí Pero independientemente De lo que Él tuvo que usar Para que yo llegara A conocerlo A Él Tengo la certeza Y la seguridad Que nada ha sido casualidad En mi vida Desde el momento En que yo decidí Seguir a Jesús No ha sido casualidad Ni a las personas Que he conocido Ni las oportunidades Que he tenido Ni los retos Que han estado Enfrente de mí Ni el dolor Que ha existido Aún en otras oportunidades Así que creo Que tienes que comprender Que donde estás Es que no No puede haber Una casualidad En todo lo que En el plan del Señor No hay Situaciones al azar Sino que todo Está orquestado Esto que sucedió Con lo de la guitarra Tiene un desenlace Lindo Podríamos decir Ideal Para todos Para toda la familia Pero probablemente Para ti No lo está haciendo así Pero que cuando tú Volteas a ver Para atrás Si te encuentras Con que todo Está incluido En los planes del Señor Que tú estás incluido Como nos decía El autor Aquí Entonces tenemos Que aprender A poder Entender Qué es lo que el Señor Nos quiere decir Y saber a dónde Nos lleva el Señor Requiere tiempo Requiere paciencia Requiere escucharlo A él Ser guiados Por el Espíritu Santo Leer su palabra Observar Qué puertas Están abiertas Y qué puertas Están cerradas Porque a veces Queremos agarrar Una puerta Para atrás Con tal de que se abra Y Dios nos está diciendo No es por ahí Es por el otro lado Sí pero yo quiero por ahí No Pero también dice La palabra Que ya sea Que nos desviemos A la izquierda O a la derecha A nuestras espaldas Escucharemos una voz Que nos dice Este es el camino Síguelo Así que tenemos Que estar muy atentos Para saber Para dónde Nos quiere llevar Al Señor Y no desaprovechar Ninguna oportunidad Que nos va a llevar A donde él quiere Que estemos Definitivamente Dios nos ayuda A veces Como decimos Providencialmente A través de la providencia Ver a cosas Que no son necesariamente Un milagro Que rompa Las leyes Naturales Pero que sí Son cosas Tampoco probables Que uno dice Esto es algo Que Dios Me lo está mandando Y yo quisiera Aprovechar nada más Para hacer el disclaimer Que también hay un enemigo Y que el enemigo También obra Y entonces No todo lo que sucede En el día a día Es algo que Dios Lo planeó En el sentido Del deseo de Dios Sino que Dios Ha dejado un rango De libertad Donde las decisiones De nosotros Influyen Donde el diablo Tienta Y hace que las personas Tomen decisiones Que a veces Traen dolor Y lo que yo veo Es que digamos Así como en un incendio Siempre hay un Llegan los bomberos Llegan los que llegan A ayudar En las situaciones De dolor De la vida El Señor llega Con el deseo De ayudar Con el deseo De ayudar Y a veces Providencialmente Lanzando oportunidades Que tal vez Ya no se podían abrir Cosas fuera de tiempo Donde Dios Está tratando De rescatarnos Y es bueno Que lo veamos Así Porque si Dios Me quiere ayudar Y Dios No es el que Mandó este dolor Dios no es el que Mandó esta enfermedad Sino Dios Quiere que yo Salga de aquí Entonces yo me voy A querer tomar De la mano De Dios Mientras que si Dios me lo mandó Me puede generar Un cierto enojo Un cierto rechazo En contra de Dios Que de alguna manera Me ha mandado Todo este dolor Que tú dices ¿Verdad? Pero podemos ver Cómo Dios Y no sé cómo lo hará Porque digo yo Si Dios da libertad Y nos deja decidir Pero a la vez Dios es tan sabio Dios es tan poderoso Que Él Sigue dando oportunidades Y yo a veces Cuando oro Le digo Señor En esto No sé Yo quisiera que Tú lo hicieras Y yo no tuviera que decidir Y Dios me dice No, no Te toca decidir a ti Tú tienes que elegir Las cosas buenas Seguir los principios Como hablábamos Antes de las parábolas Pero yo creo que También podemos orar eso Señor Ayúdame con las circunstancias Tú que ¿Ves lo que yo no puedo ver En el futuro? Señor Ayúdame providencialmente Y creo que podemos también Darle gracias a Dios Por todas las veces E incluso a veces Sin verlo Él ha estado con nosotros Él nos ha librado Él nos ha ayudado Él nos ha provisto Es algo que también Produce agradecimiento En nuestro corazón Así es Y hay muchos testimonios De la audiencia Janet Herrera dice Mi hija recibió Un diagnóstico difícil Pero Dios en su misericordia Le quitó ese dolor Recibiendo la gracia De quedar embarazada Le quitó los dolores Y mejoró su salud También otra persona Claudia Celada Dice que Estaba triste Va donde el dentista O la dentista Y le dice Mira Hoy no te voy a trabajar ¿Y por qué? Le dice Porque Dios puso En mi corazón Que deba orar por ti Y la termina ministrando Y también Bueno Luqui Castillo Dice que en un viaje Conoce a una prima Que de luego Fueron de bendición Edi Chalí Dice que su hijito Nació con un problema De salud Y ahora ha mejorado Yo quiero contarles Que hace unos años Me invitaron A participar En un comité De Compassion Para asignar Unas becas De estudios Y decidí participar Dentro de eso Me dicen Fíjense que van a venir Unos norteamericanos De Compassion Que son donadores Nos queremos buscar Traductores Ustedes podrían participar Y yo dije Hasta allá No me da el tiempo No muchas gracias Viene una amiga Y me dice Siento mucho Que te has perdido La oportunidad De conocer a John Eldridge Y John Eldridge Yo acababa de empezar A leer a John Eldridge Y le digo ¿Y por qué? Porque él es uno De los que viene Ah entonces sí puedo Le digo Ha interesado Me dijo Bueno Total es que en ese viaje Venía Dick Anderson Yo no conocía Quién era Dick Anderson Y Dick Anderson Era el representante De lo que hoy Es la cumbre global De liderazgo Y me dice Mira estaba buscando Un pastor Que quisiera traer esto A Guatemala Y ahí empezamos A hacer la cumbre global De liderazgo Y tenemos años De hacerla Y de replicarla Este año está buenísima Y vamos a tenerla aquí El 25-26 de octubre Así que lo invito A apartar Esos dos días Es viernes En la tarde-noche Sábado Durante el día Está buenísima La cumbre este año Así que usted No se la va a querer perder Pero hablando De esas situaciones casuales En donde uno también sirve Y como recompensa Dios le da A uno Otras bendiciones Lo invito A estar atento A lo que Dios Demuestre Y como dice la palabra No nos cansemos Pues de hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos Si no desmayamos Yo me dispuse A ir a servir Y precisamente Era un programa De liderazgo Para asignar Becas de muchachos Que salían Con buenos punteos Y darles becas Universitarias Aquí en Guatemala A través de Compassion Y precisamente Venía Dick Anderson En ese tiempo Estaba trabajando Para Willow Y logramos Traer ese programa De liderazgo Para Guatemala Entonces Cuando uno Sirve También Dios Lo bendice Y se abren Ese tipo de puertas ¿Verdad? Bonito ¿Verdad? Que bonito Pero el Señor Puede hacer Incluso que todo Lo que el diablo Haya traído para mal Que todo trabaje Para bien Así es Como el texto Que tú leíste Muy bien Vamos a orar Entonces Y vamos a pedir Al Señor Que nos dé la capacidad De interpretar Lo que nos está sucediendo Señor Jesús Hoy venimos a pedir De que tú nos ayudes A descubrir Cuál es esa guitarra Cuál es esa llave Que tú nos estás dando A través de la cual Nos quieres dirigir A algo más grande Ayuda a cada uno De nosotros A entender Lo que estás haciendo Como dice Ageo capítulo 1 Tú le dices Al pueblo de Israel Mírale Mira Lo que les está pasando Miren lo que les está pasando Pongan atención A esos detalles Sabemos que hoy Tú nos estás guiando Puede ser Con algo Con un regalo Con una escasez Con algo que se perdió Con un mensaje Que nos estás dando Recurrente Ayúdanos a poner atención Y danos la sabiduría Señor Para entender E interpretar Ese mensaje Que nos estás dando Y sobre todo Despierta Nuestro apetito espiritual Para ir a la palabra Y degustar Alimentarnos De tus palabras Y completar Y completar allí Lo que tú quieres Hablarnos Y que Decemos Encontrar Esos principios Esas llaves Del reino De los cielos Y que estemos dispuestos A dar Todo lo que tenemos Por Adquirir Esos principios Maravillosos Del reino De los cielos Tú eres La perla De gran precio Tú eres El tesoro Maravilloso Por el cual Vale la pena Darlo todo Jesús En tu nombre Oramos Amén Vamos a hacer Una breve pausa No se desprenda Porque Dios está hablando Y Dios me está hablando A mí Seguramente Dios Le está hablando A usted Nos está hablando A todos Y esto vale la pena Aprovecharlo Regresamos En breve Entrenamiento de fuerza Mi esposa y yo Decidimos tomar un café En un restaurante local Tras sentarnos En una mesa Cerca del frente Enseguida Nos saludó Una camarera Amigable Feliz Y sonriente No tardamos mucho En darnos cuenta De que nuestra Alegre camarera Tan solo tenía Un diente Arriba Y justo En medio Pensé Qué sorprendente Es que una mujer Con un solo diente Esté trabajando En algo que requiere Contacto cercano Con las personas Y a la vez Esté sonriendo Y haciendo Un buen trabajo Después Mis ojos Se fijaron En una Chapa Que llevaba Y decía O un botón Que decía Una sonrisa Es un regalo Que puedes dar Cada día Qué escena Tan profunda Estaba viviendo Tanto que tuve Que elogiarle Por su botón Por su chapa Y decirle Sinceramente Que tenía Una bonita sonrisa Me preguntaba Si alguien Le habría dicho Eso últimamente Y alguna vez En su vida Es bueno Buscar los puntos Positivos De la gente Y después Intentar Hacer algo Para ayudarles Muy bien Cuando nuestra camarera Regresó Para servirnos Más café Nos dijo Que su padre Había hecho La caligrafía Del botón Dijo Le faltaban Todos los dedos De la mano Debido a un accidente Que estuvo trabajando Y entonces Decidió hacer Caligrafía También nos dijo Que su caligrafía Era mejor Ahora Que antes Del accidente De inmediato Pensé Imagino Que solo Una mujer A la que Crió Un papá Sin dedos Que hace caligrafía Puede escoger Sonreír Aunque solo Tenga un diente Oiga esto Está hablando El autor De que Está en un restaurante Llega la camarera Y con una sonrisa Los atiende Pero solo Tiene un diente Arriba Y un diente Abajo Y a raíz De eso Dice Imagino Que solo Una mujer A la que Crió un papá Sin dedos Que hace caligrafía Puede escoger Sonreír Aunque solo Tenga un diente Increíble Porque a veces Con una dentadura Tan hermosa Que se tiene Uno que anda Amargado Y con el seño Fruncido Todo el tiempo Y no quiere sonreír O por ejemplo Mi letra Que no mejora Aunque todo Todo Eso me pegó Muchísimo Tomás Edison Tenía miedo A la oscuridad Pero tomó Lo que tenía Y le sacó El mayor partido Su trabajo Con la electricidad Y el invento De la primera bombilla Actuó sobre sus miedos Directamente Nosotros también Deberíamos hacer lo mismo La fortaleza No viene De lo que puedes hacer Viene de superar Las cosas Que pensabas Que no podías superar Dice el escritor Ricky Rogers No dejes No dejes Que la debilidad Que hay en ti Afecte a la grandeza Que llevas dentro Quizá tengas Más de un diente Espero que sí Pero estoy seguro De que tienes Otras deficiencias Entre comillas Que son parte De la manera Perfectamente imperfecta Que Dios te creó Alá Lee eso otra vez Por favor Mira qué cosa Más impresionante Esa última frase Por favor Seguro que tienes Otras deficiencias Que son parte De la manera Perfectamente imperfecta Que Dios te creó Y muchas veces Nosotros nos fijamos En esas imperfecciones Y no nos dejan avanzar Pero dice Son Imperfecciones Perfectas A través de las cuales Dios nos creó O con las cuales Dios nos creó En 2 Corintios 12 9 a 10 El apóstol Pablo Nos dice Pero el Señor me dijo Mi bondad Es todo lo que necesitas Porque cuando eres débil Mi poder se hace fuerte En ti Por eso me alegra Presumir Mi debilidad Así el poder De Cristo Vivirá en mí También me alegro En mis debilidades Insultos Penas Y persecuciones Que sufro Por Cristo Porque cuando Me siento débil Es cuando en realidad Soy fuerte A la que pasaje Verá Uff Pablo Presumía De sus debilidades No las escondía Las exhibía Porque dice Cuando me hago débil Es cuando en realidad Soy fuerte María José Continuamos Entrégale a Dios Tus debilidades Y Él te dará Su fuerza El Señor Hace sus mejores trabajos En nuestras debilidades A veces somos probados No para exponer Nuestras debilidades Sino para descubrir Nuestras fortalezas No subestimes Nunca tu fortaleza No subestimar La fortaleza Y después sigue lo contrario Nunca sobrevalores Tu debilidad Y no dejes Que ninguna De ellas Te retenga En su lugar Transformalas De cargas De cargas A bienes Las personas De éxito Toman lo que tienen Al margen De lo que sea Están agradecidas Con lo que tienen Y después van Y le sacan El máximo provecho Posible Está cargado De lindos pensamientos Este capítulo Dice Lo que le dio María José A veces somos probados No para exponer Nuestras debilidades Sino para descubrir Nuestras fortalezas No subestimes Nunca tu fortaleza Aquí está Diciendo el autor Que debemos nosotros Entrenarnos En fuerza Y eso quiere decir No negar Nuestras debilidades Es decir Abrazar nuestras debilidades Porque como dice El apóstol Pablo Cuando soy débil Es cuando En realidad soy fuerte Cuando abrazamos Nuestras debilidades Es cuando realmente Tenemos Esa Esa fortaleza Pero cuando queremos Esconder nuestras debilidades Ahí si somos realmente Débiles Imagínate esta señora Con dientes sonriendo ¿Y qué? Ya no tengo dientes Pero así soy Eso me tocó Y no lo voy a estar escondiendo Qué impresionante Qué impresionante El principio A mí me llama la atención La vulnerabilidad De Pablo Porque él estaba diciendo No A veces No No puedo He recibido debilidades Insultos Penas Persecuciones Me siento débil Y es cuando en realidad Más fuerte soy Más fuerte soy En el Señor Entonces es tanto La vulnerabilidad de Pablo Como el reconocimiento De sus debilidades Pero a veces No queremos reconocer Que tenemos debilidades Las queremos esconder Yo creo que acabo De descubrir una debilidad Yo toda la vida He dicho Yo no soy miedosa Y yo no soy miedosa Pero de unas semanas Para acá Han estado sucediendo Varias cosas Que me han tenido En una conversación Con el Señor Diciéndole Señor Tengo temor Tengo miedo Tengo miedo Entonces todo lo que yo dije Siempre No, yo no soy Y yo sabía Y a mí no me da miedo Nada Y yo puedo ir Entonces empecé A descubrir Que sí es una debilidad Que difícilmente Yo externo Pero que sí está latente En mi corazón Entonces necesito Trabajar definitivamente Con eso Orar Confiar en el Señor Y entender Que Él utilizará Mis debilidades Esa debilidad El temor Seguramente Él Si yo la trabajo Con el Señor Él va a sacar Lo mejor De ese temor Que yo estoy teniendo Porque voy a aprender Tengo que aprender A confiar en Él Definitivamente Y tal vez No habías experimentado Circunstancias Y entonces por eso No se había expuesto Pero el Señor Te está llevando A un nuevo nivel De confianza En Él Y yo quisiera pensar En las habilidades Porque digamos A veces También en las habilidades Hay debilidades Y fortalezas Pero A veces Si uno Pensando en entrenamiento De fuerza Si uno quisiera Ser buenísimo En lo que uno es débil Como que nunca lo logra Digamos Dependiendo Hay limitaciones Por ejemplo Físicas Si yo soy pequeño Si no soy Pero Una de las formas Creo yo De reconocer Las debilidades En las habilidades Perdón el trabalenguas Es cuando yo puedo Buscar ayuda Es decir Si yo En el trabajo Voy a pensar Y a mí me toca Aquí administrar Pero yo soy fuerte En alguna parte Y soy débil En otro Creo que una manera De reconocer La debilidad Y abrazarla Es reconocer Que necesito ayuda En eso Y buscar a alguien Que me ayude Con lo que a mí Me cuesta Para que las cosas Salgan bien Y no pretender Hacer las cosas En las que a mí No me salen Mejor me enfoco En hacer bien Lo que hago Bien y lo mejoro Y eso es bendición Para los demás Entonces creo que Depende de la circunstancia El reconocimiento De la debilidad Puede ser Esforzarme En mejorar Pero en otras Debe ser también Buscar ayuda Con alguien Que me ayude Con lo que yo no puedo Así que si usted Necesita ayuda En algo No se sienta mal Ahí está la vulnerabilidad Ahí está la vulnerabilidad Y busquemos a alguien Que nos ayude con eso Por lo menos De mi parte Yo he necesitado ayuda En muchas áreas Y pues gracias a Dios He tenido personas Que siempre me han ayudado Y pasemos eso Al mundo espiritual Eso es la oración La oración Es reconocernos Débiles ante Dios Y necesitados De su ayuda A todo nivel Es decir Reconocer que necesitamos Que nos ayude En las cuestiones familiares Es reconocer que necesitamos Que nos ayude En la economía Es humillarnos Y reconocer que nos Que nos ayude En la protección De los nuestros Etcétera Y por otro lado La falta de oración Es decirle No te preocupes Dios Yo puedo solo Pero la oración Es ese reconocimiento De nuestra debilidad Dios yo solo No puedo Por eso Jesús dijo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Implicando Pidan todos los días Su pan Ahora imagínense Que porque yo tenga Un dinero en el banco Y que me alcanza Según yo Para vivir los próximos 15 días Yo digo Ay no No le voy a pedir a Dios Porque ya tengo Y eso me es contado Por altivez No Aunque tenga Supuestamente dinero En el banco Para los próximos 15 días Yo debería ser humilde Y decirle Señor Mi confianza No está puesta En ese dinero O en una tarjeta O en lo que tengo En la cena No El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Como humildad Como una manifestación De humildad Llego a reconocer Que necesito Tu provisión Y así necesito Tu sabiduría Y así necesito Imagínate Huguito En tu labor Como ingeniero Decirle Dios Yo necesito Tu sabiduría Para esto Y no orar Y decir No Señor Yo puedo solito Muchas gracias O María José Con todo lo que tienes Que hacer En tu labor ministerial O como madre La humildad De decir Dios Yo te necesito Al reconocer Esa debilidad Esa incapacidad Dios viene Con fortaleza Pero cuando se nos Olvida orar Y me ha pasado A mí como pastor Uno dice No yo esto Me lo puedo solito Si no es tan fácil Para qué molesto Al Señor Y no hay ideas Se frena La beta de ideas Y es cuando uno Se humilla Y dice No Dios Yo realmente no puedo Es que se vuelve A abrir la beta Dios quiere Que nosotros Seamos humildes Y orar Es un reconocimiento De humildad Fíjate que yo Solo quiero mencionar Y te regreso ahorita La palabra Que en la Biblia Por ejemplo Vemos que alguien Que Jesús le preguntó Que le dijo ¿Crees? Y él en vez de decir Creo Y fingir fe Dijo Yo creo Señor Pero ayúdame Con mi incredulidad O sea Reconocía la debilidad Pero estaba la decisión Y también vemos Un ejemplo En el salmista El Salmo 56 Dice En el día En que temo Yo en ti confío Entonces digo Bueno O teme o confía Las dos ¿Verdad? En el día En que tengo temor Es el día Que yo decido Ponerle Mi confianza En el Señor Como lo que tú Decías María José Bueno Que bueno Que uno puede reconocer Y a la vez Usar todas esas oportunidades Para venir de nuevo Con el Señor Así es Y precisamente Tengo una Perdón Una anotación aquí Que nuestras debilidades Son oportunidades Para depender de Dios Y menos En nuestras propias fuerzas Porque creemos Que la gracia del Señor Esos peces buenos Y como lo hacemos Asegurándonos De que Él vive En nosotros Y que tenemos El testimonio Del Espíritu Santo Dentro de nosotros Esa es La exhortación Del Señor Entonces Somos verdaderos discípulos Y estamos atentos A lo que Él nos está diciendo Y nos habla por parábolas Guía nuestra atención A través de pequeñas cosas Y nos va a dar claves Estamos en esta En esta cruzada En esta intención De determinar Qué es lo que Dios Nos está diciendo Y queremos invitarte A que estés atento Porque Dios te está hablando Como decía Huguito Dios nos habla en sueños Dios nos habla todos los días Lo que tenemos que hacer Es ponerle atención Y este fin de semana Quiero invitarte A que le pongas atención A lo que Dios Te estaba diciendo Sobre todo Que retomes La lectura bíblica Lee lo que Dios Te está diciendo Busca Ahora hay ayudas electrónicas Para que tú busques Qué dice Dios Al respecto de esto Y aliméntate Con la palabra Asiste a la iglesia Ve a adorar al Señor Este fin de semana Ponlo por primer lugar Y vas a ver Cómo Él te respalda Y con esto Que estamos viendo Entrenamiento en fuerza En la debilidad El Señor está con nosotros Cuando te sientas débil Reconócelo Como decía María José Señor Yo me siento débil en esto Yo necesito tu ayuda Y eso se llama oración Por eso es que oramos Para manifestar Nuestra necesidad Delante de Dios Necesito tu provisión Necesito tu protección Necesito tu sabiduría Sin ti Yo no puedo Señor Y me vas a contar Cómo las cosas se alinean Porque dice Santiago Si alguno tiene falta De sabiduría Pídala a Dios Él la dará abundantemente Sin reproches ¿Qué tal si oramos Y le decimos Señor Hoy te necesitamos Te necesitamos En todos los aspectos De nuestra vida En el trabajo En nuestra familia En nuestra economía Y como manifestación De nuestra humildad Oramos Y con humildad Te decimos Ayúdanos Te pedimos protección Te pedimos Señor Que podamos ir Y regresar con bien Protección para nuestra familia En nuestro cuerpo Señor Pon tu mano de sanidad Si hay alguna enfermedad Si alguna enfermedad Se estuviera formando En el nombre de Jesús La rechazamos Queremos caminar Tomados de tu mano Señor Y descubrir Todas las llaves del reino Que tú tienes para nosotros Pero aún en eso Necesitamos ayuda No somos tan inteligentes Así que explícanos Ayúdanos Señor Muéstranos Estamos dependiendo de ti En tu nombre Jesús Oramos Amén Amén Lo invitamos A que este fin de semana Usted no se pierda La oportunidad De asistir a la iglesia Vaya a su iglesia Vaya a adorar al Señor Con todo su corazón Yo quisiera aprovechar Esto que está diciendo Pastor Ronnie Que si usted ha caído En esa mentira De que se ha apartado De la congregación Porque usted es débil Porque usted tal vez Le ha costado Seguir al Señor Porque usted Ha vuelto a caer En algunos de sus malos hábitos Hoy estamos aprendiendo Que precisamente En esa debilidad Lo que tenemos que hacer Es reconocerlos Los que vamos A la congregación No es porque seamos perfectos Es porque reconocemos Nuestra debilidad Y reconocemos Que necesitamos Así que si ustedes De los que les cuesta Es de los que más Necesita estar conectado No crean en esa mentira Congreguémonos Porque el Señor Nos quiere Y ahí vamos siendo Transformados Poco a poco Y precisamente Con este comentario De Hugo Yo quiero aprovechar Para recordarte Lo que dice Segunda de Corintios Dos 12.9 Dios nos dice O Dios te dice Mi gracia es suficiente Para ti Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Así que acepta La gracia del Señor Es suficiente Para cubrir Todas tus debilidades Y ese poder De Él Se va a perfeccionar En tu debilidad Igualmente Si usted dejó De asistir a la iglesia Porque ahí solo Hipócritas van Quiero decirle Que no es su función No es mi función Decir quién es Y quién no es En la parábola De los ángeles De Mateo 13.49 Jesús dice Que son los ángeles Los que van a cumplir Esa función De sacar El pescado bueno Del pescado malo Así que Nosotros vayamos A la iglesia Vamos a adorar al Señor Y dejemos que Él determine Quién es Y quién no es Sabiendo que hay pescados malos Exactamente Y fíjate que De repente ese pescado malo De repente en humildad Se arrepiente pues El ladrón en la cruz Se arrepintió A la última Y no nos toca A nosotros decir Nah ese ladrón ¿Qué hace aquí? ¿Verdad? Está en la cruz Impidiendo la misericordia Del Señor Dios puede tener Misericordia de Él Así que Vayamos a la iglesia Con un corazón Dispuesto a que Dios Trabaje en nosotros Sabiendo que nosotros Si necesitamos Esa misericordia Del Señor Bueno No nos queda más Que invitarlo Y decirle No se pierda Vaya con Dios Si se toma de la mano Del Señor Usted no se va a perder Si Él guía su camino Usted no se va a perder Y lo invitamos A que el lunes Volvamos a coincidir En esta misma frecuencia En este mismo canal Así que Le recomendamos No vaya ni solo Ni mal acompañado Vaya con Dios Vaya con Dios Vaya con Dios